Espero que este vídeo os haga reflexionar sobre la crisis más importante a la que nos enfrentamos, la de la biodiversidad. La diversidad de formas de vida de nuestro planeta es sorprendente. Cualquier especie, por el mero hecho de existir, conlleva millones de años de evolución y reúne características que ningún otro elemento del planeta repite. Ojalá pudiéramos conservar a todos los seres vivos, pero necesitamos centrarnos, se nos acaba el tiempo y no tenemos medios para hacerlo. Por ello toca responder a la siguiente pregunta ¿En qué zonas deberíamos reunir nuestros esfuerzos? Hay que aclarar una cosa antes, y es que lo que entendemos por biodiversidad no es únicamente mayor número y variedad de especies. Son también un mayor número de grupos filogenéticos taxonómicos, como familias o géneros, de ecosistemas, de hábitats, microhábitats e incluso elementos dentro de la misma especie, como pueden ser las poblaciones y los genes. La biodiversidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Y dicho esto, vamos a responder a una pregunta… Bueno, nosotros no… ¡Lo hará la ciencia! Norman Myers en 1988 analizó los diversos factores y acuñó el término de Hotspot, o punto caliente de biodiversidad. Así pues, todos tenemos claro que los hotspots son aquellos puntos del planeta donde hay más endemismos, ecosistemas y fumadas de esas como linajes o variedad en los genes. En definitiva, aquellas áreas naturales donde la biodiversidad es mayor. Ahora cogemos el mapa de distribución de los hotspots y ¡WALA! La península sí que es un hotspot, o sea que ahora podemos presumir ante todo el mundo de la cantidad ingente de especies que tenemos en la península ibérica. Pues lo siento amigos, pero no es así. No tendría gracia hacer un vídeo si esto fuera tan intuitivo. Ser un hotspot de biodiversidad no es algo que podamos relucir como una medalla, de hecho es algo relativamente malo. La definición de hotspot es aquella zona donde sí, existe una elevada biodiversidad, pero se está perdiendo a un ritmo desproporcionado. Es un término conservacionista. Pongamos un ejemplo, vamos al mapa otra vez. Si lo que antes decíamos sobre los puntos calientes fuera cierto, el Amazonas debería estar señalado entero, y de hecho no lo está. Es decir, que aun con los incendios y la deforestación, la biodiversidad es tan elevada que con impactos de esa magnitud no se ha visto igual de resentida que con el desgaste continuo al que hemos sometido a la nuestra, que también tiene una elevada biodiversidad. ¿Y bajo qué condiciones podemos asegurar que estamos tan jodidos? Bueno, un hotspot se define por dos criterios. El primero, que el territorio tenga al menos 1500 especies de plantas endémicas. Y el segundo, que haya perdido más del 70% de la cobertura vegetal original. Quedaros con estos números. Por tanto, los hotspots son aquellos sitios biológicamente ricos que están amenazados. Lo que entendíamos como hotspot o punto caliente de biodiversidad es en realidad otro término. Wilderness Areas. Acuñado por Mittenmeyer en 2003, son aquellos sitios donde se conserva más del 75% de la vegetación original. Y es que la vegetación es la base de la biodiversidad del resto de especies. Ahora sí que vemos al Amazonas o a Yellowstone. Se podría entender como las zonas menos alteradas, pero eso no les quita importancia en absoluto. Al contrario, que estas zonas acabarán clasificadas como un punto caliente sería una catástrofe y deberíamos impedirlo a toda costa. Nyers, actualizando su definición, puso de manifiesto en el 2000 que conservando únicamente los hotspots, es decir, el 1,4% de la superficie terrestre, conservaríamos el 44% de todas las plantas vasculares y el 36% de los vertebrados. Esto es una proporción exorbitada y no estamos teniendo en cuenta a los invertebrados y a los peces, que son de los grupos taxonómicos más grandes y la base de muchos ecosistemas. Pero además, toda esta biodiversidad nos afecta directamente. De hecho, en los territorios de los hotspots, nosotros obtenemos muchísimos recursos económicos. Es más, el 35% de todos los recursos que obtenemos de los ecosistemas provienen de los hotspots. Esto significa que la salud de estas zonas y de sus especies repercuten directamente en la salud humana. Algo especialmente importante estos días. En la actualidad, estos números incluso han subido. Ahora mismo tenemos 35 hotspots, que suponen el 2,4% de la superficie terrestre. Aún así, aún estamos lejos de definir todos los puntos que necesitan atención en nuestro planeta. Queda mucho trabajo por hacer, mucha investigación por delante. Hay sitios donde las expediciones ni siquiera pueden llegar y hay que revisar los efectos de los grandes cambios globales que ha habido, como los incendios de Australia. Pero no vamos a escurrir el bulto. ¿Qué hay de España? Bien, España está englobada dentro de uno de los hotspots más importantes, la cuenca mediterránea. Ahora vamos a detallar algunos datos sobre este hotspot sin olvidar que nuestro país forma gran parte de su territorio. De los 2 millones y medio de kilómetros cuadrados que había de vegetación original en la cuenca del Mediterráneo, ahora mismo conservamos menos del 5%. Recordáis que el criterio para definir un hotspot era que hubiera perdido más del 70% y solo nos queda el 5. El 38% de la superficie está protegida. Esto es un porcentaje decente, teniendo en cuenta el número de ciudades que hay. Tenemos más de 25.000 especies de plantas, de las cuales 13.000 son endémicas. Es decir, que tenemos casi 10 veces más endemismos que los fijados por el criterio, que eran 1.500. De las más de 300.000 especies de plantas que hay en el mundo, el 5% son endemismos mediterráneos. Esto pone de manifiesto la importancia en la biodiversidad vegetal a nivel mundial que tiene este hotspot. Y respecto a vertebrados, contamos con 1.242 especies, de las cuales 280 son endémicas. Un patrimonio igualmente irreemplazable. Si queréis más información sobre estos grupos, tenéis los artículos y el link en la descripción. Os dejarán para ti difuso. Por suerte, los últimos estudios sí que reúnen información de peces invertebrados, que se estiman en 150.000 especies en toda el área mediterránea. Más concretamente, en nuestros territorios, ¿existen también zonas prioritarias? Pues sí. En particular, las Islas Canarias y el Complejo Bético Rifeño, que podéis ver en este mapa. Estos son puntos calientes dentro de un punto caliente en sí. Cabe destacar que en nuestro territorio albergamos el 50% de las especies de plantas y vertebrados europeos. Y además, el 30% son endémicos. Para ver toda esta biodiversidad en España, vamos a analizar unos mapas, a ver cómo se distribuyen. Aquí tenemos una distribución aproximada de las plantas y vertebrados ibéricos. Arriba tenemos los animales. Vemos que los magníferos se acumulan más en el norte y en el sistema central. Muchos grupos de aves se desenvuelven en ecosistemas muy variados, no solo en zonas de montaña. Tenemos zonas de esteparias, de marismas. Monopolizan todo el territorio con una alta adversidad. Eso es debido también al paso de migración de aves. Los reptiles y los anfibios, sin embargo, se acumulan más bien en las zonas litorales y en las zonas montañosas. Especialmente los anfibios, ya que necesitan más humedad, se acumulan más en la vertiente atlántica. En el caso de los reptiles, estos están ligados también a zonas más termófilas, como esto del levante, o bien a zonas de cordilleras que han supuesto un refugio para ellos, igual que ocurre con los anfibios. De hecho, la biodiversidad de anfibios y reptiles es relativamente elevada en todo el territorio a pesar de estas condiciones. Por otra parte, vemos que la biodiversidad de plantas se acumula más en las cordilleras. Esto es debido a que son las zonas menos alteradas por el ser humano. Y además, las diferencias altitudinales ofrecen distintos parámetros climáticos, ecosistemas... Todos conocéis la distribución de plantas según la altura. Además, ofrecen más superficie al ser objetos con mayor volumen que en la estepa castellana. En el caso de los erechos, como necesitan mayor humedad, vemos que se acumulan más en la franja cantábrica y en Pirineos. Por otra parte, el resto de plantas se acumulan principalmente en Pirineos, en el macizo ibérico, en el sistema central y en Sierra Nevada. Sierra Nevada es un caso aparte porque tiene muchos endemismos por sus peculiaridades. Esto no es una batallita ecologista. Son argumentos científicos y datos que están ahí, te gusten o no. Datos científicos como los que usó un grupo de investigadores que predijo la pandemia que estamos sufriendo en 2007. Ahora es cuestión de hacer caso al resto de predicciones y avisos que nos da la ciencia, como todo lo expuesto en este vídeo, o lo que muestra este mapa respecto a cómo estará el mundo en 2100 si la cosa no cambia. Y la crisis de la biodiversidad, que se lleva años prediciendo, será la más grave a la que nos enfrentemos, estando nosotros en el foco principal. Y es que la península reúne muchos factores para esta elevada biodiversidad. Supone una mezcla de especies norteafricanas y europeas. Es uno de los puntos de paso de las principales migraciones entre aves de Europa y de África. Tiene un relieve muy heterogéneo y es considerado un refugio climático de la última glaciación. Por lo que muchas especies se han quedado encajadas aquí y han dado lugar a linajes y endemismos. De nuevo, la alta diversidad de plantas supone la base para una alta diversidad de animales. Estos mapas provienen de un estudio que relaciona la distribución de la biodiversidad con la distribución de los espacios protegidos en nuestro territorio. Y se ha demostrado que éstas no concuerdan. De hecho, harían falta 36 espacios protegidos más, por lo menos. Y eso que apenas hemos profundizado en el porqué de estas distribuciones y ni siquiera en si son del todo correctas. Con toda esta biodiversidad y sabiendo el ritmo al que la estamos perdiendo, ¿cómo no va a ser fundamental actualizarnos e investigar para saber lo que está pasando? Ahora os animamos a pensar en aquel terreno en el que jugabas cuando eras pequeño y que ahora está alterado. Donde cazabas bichos como un loco o simplemente dabas un paseo. O la playa en la que te bañabas que ahora está hecha mierda. Ese área perdida tenía más repercusión en la biodiversidad mundial que la misma superficie en el Amazonas o en Yellowstone. Y nadie lo sabía. Es más, vamos a revisar el sitio web de uno de los organismos más comprometidos con esta problemática. United Nations Decades of Biodiversity. Entre 2011 y 2020 pretendían impulsar proyectos estratégicos. Si cogemos este mapa, podemos ver las acciones que se han realizado en todo el mundo. Vayamos en España. Vaya, qué sorpresa. No hay nada hecho. El único proyecto que tenemos está en Canarias. Y ni siquiera es nuestro. Es una iniciativa venezolana. En definitiva, los hotspots son zonas prioritarias que necesitan mayor atención. Donde es necesario un mayor esfuerzo por conservar y conocer. Donde es necesario hacer caso a la investigación, a la conservación y a la divulgación. Donde las administraciones deben colaborar con las instituciones que velan por la salud del medio ambiente. Donde con menor inversión y esfuerzo se alcanzan mayores efectos positivos. No nos queda tiempo ni dinero. Pero con ayuda de la ciencia, las crisis a las que nos enfrentamos pueden solucionarse de forma eficiente. Así que sí, debemos lucir orgullosos la suerte que tenemos de vivir en un país con un patrimonio natural tan biodiverso. Del mismo modo que defendemos nuestro rico patrimonio histórico. Pero solo podremos hacerlo si esa biodiversidad sigue existiendo. Esto no es una condena. Es una oportunidad de oro para poder solucionarlo. Que el día de mañana podamos seguir disfrutando de estas maravillas. Y poder decirle al mundo como salvamos una de las zonas más especiales del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!